Según cifras de medicina legal en Colombia, la tasa de homicidio en lo que va de este año disminuyó respecto al año anterior. El feminicidio también tuvo una disminución en el país. Según la Fundación Feminicidios Colombia, en lo que va de este año han contabilizado 195 casos, 28% menos que el año anterior en el mismo periodo. Durante la cuarentena por la pandemia entre marzo y mayo, a diferencia de lo que se esperaba, también hubo una reducción de las cifras de feminicidio en Colombia. ¿Pero por qué? Hablamos con expertos y creen que la reducción puede deberse a menos acceso a alcohol y drogas durante las cuarentenas y también porque hubo mayor control social dentro de los hogares. Al haber más personas encerradas, el agresor pudo actuar menos, lo que redujo también el abuso sexual. Lo que sí aumentó en Colombia este año fue el recrudecimiento de la violencia contra la mujer. La directora de la Fundación Feminicidios Colombia, Yamile Roncancio, habla de cuatro incineraciones de mujeres vivas a manos de parejas y exparejas sentimentales. Las mujeres víctimas de feminicidio han sido en muchos casos desmembradas, torturadas, abusadas sexual y psicológicamente. Y aunque las cifras registradas han disminuido, Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para las mujeres y las niñas. Gracias. Gracias.